No quisiste Me anda faltando una peda que enjala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se valía Irme una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Edén Muñoz, chiquitita Me anda faltando una peda que enjala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se valía Irme una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante ¡Vamos! 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 Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pares Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Me gustas así, piquetúa, mami que rica te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite pa' darte tabla Dale, mami, habla, tú eres una diablona No te hagas pa' darte tabla Dale, mami, habla, tú eres una diablona No te hagas No, 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 no 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 Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali, sino Cancún Pide otro moscomión Ey, que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, ey, que se joda, ey Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres bayaca Tú que eres bayaca Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres bayaca Tú que eres bayaca Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.